Érase una vez en una tierra lejana que vivía una bruja muy triste. La razón de su tristeza era que nunca podría tener un hijo. Sin embargo, si tuviera un hijo, podría transmitirle sus profundos secretos y poderes. Y así decidió que se llevaría a la primera niña que naciera y la criaría como si fuera suya, lejos de todos. ¡La magia del mal siempre se apoderará del mundo! No muy lejos de donde vivía la bruja, vivía una pareja que se ganaba la vida cultivando. Un día, el hombre se sorprendió con la increíble noticia. Su señora le dio las buenas nuevas a su marido. ¡Vamos a tener un bebé! Desafortunadamente, su felicidad no duró mucho. La joven se puso muy enferma. A medida que pasaban los días, ella comenzó a perder peso. Si no se recuperaba pronto, perdería al bebé. Su esposo probó todos los medicamentos y hierbas curativas que había, pero no pudo curarla. El último médico con quien fue le dijo que solo había una forma de que su esposa se curara. ¡Hay una bruja de corazón malvado! ¡Ella es la única que tiene esta hierba curativa! ¡Ella es tu única posibilidad! El hombre reunió todo su coraje, se dirigió al castillo de la bruja y tocó la puerta. ¿Tocan mi puerta sin miedo alguno? Debe ser un asunto importante. Mi esposa está enferma y está empeorando. Escuché que tiene el mejor remedio para situaciones como la nuestra. ¿De verdad? ¿Y por qué debería ayudarte? Se lo ruego, por favor, no me rechace. Mi esposa está embarazada. Si no la curo, las perderé a las dos. Después de escuchar su situación, la bruja cambió de opinión y decidió ayudarlo. Si es así de grave, te ayudaré. La bruja le dio la hierba curativa. Dale a tu esposa un pedazo de esta hierba todos los días. Verás que ella sanará. El joven estaba muy feliz ahora. Él corrió de vuelta a casa. Su esposa comía los trozos de hojas todos los días. Ella comenzó a sanar y ganar el peso que había perdido. Pero la hierba que la bruja le había dado se acabó unos días después y la enfermedad de la joven comenzó de nuevo. Esta vez empeoró en un corto periodo de tiempo. Al no tener otra opción, su esposo fue a la puerta de la bruja una vez más. La bruja sabía que volvería. Sacó una bolsa de semillas. Estas son las semillas que curarán a tu esposa. Debes llevarte estas semillas y plantarlas en tu jardín. Así podrás salvar a tu esposa y al bebé. Pero tengo una condición. Si tienes una niña, me la darás. Nunca podría aceptar tal trato. Es tu decisión. La bruja le cerró la puerta en la cara. Lamentablemente, el hombre regresó a casa y no pudo decirle nada a su esposa. A medida que pasaban los días, la joven empeoró. El bebé ahora estaba en peligro. El joven tenía problemas para dormir ahora. Si no aceptaba el trato de la bruja, perdería tanto a su esposa como a su bebé. Pero si aceptaba el trato y terminaba teniendo un niño, su esposa y su hijo sobrevivirían. Y así se decidió y se dirigió al castillo de la bruja. Él aceptó su trato y volvió a casa con la bolsa de semillas. Él plantó las semillas que la bruja le había dado. Las semillas crecieron en muy poco tiempo. El joven ayudó a su esposa a comer las hojas que había cosechado. A medida que pasaban los días, su esposa mejoraba. Ella se había recuperado completamente y dio a luz un bebé sano. Pero el joven ahora debía enfrentar su miedo. Es una hermosa niña. Ese mismo día tendrían una gran celebración en el Palacio de los Reyes. La reina había dado a luz un bebé. El rey estaba muy feliz porque ahora, después de él, había un príncipe que podría liderar el país. La gente amaba mucho a su rey y reina de buen corazón. Nadie sabía que un día futuro se encontrarían las vidas de estos dos bebés. La felicidad del esposo y la esposa no duró mucho. Justo en ese mismo día vino la bruja y les pidió a su bebé. La pareja entregó a su bebé con lágrimas y se despidieron de ella. La bruja llevó a la bebé a la torre. Esta torre estaba escondida en el medio del bosque. La bruja subió las escaleras hasta lo más alto de la torre. Llegaron a la habitación en el piso superior. La bruja colocó a la bebé en su cuna. ¡Rapunzel, mi hermosa bebé! Pensando que la bruja era su madre, Rapunzel continuó viviendo su vida en esta torre. Durante el día, bajaba a la torre para jugar en el patio delantero y por la noche regresaba a su pequeña habitación en la parte superior de la torre. La bruja nunca cortaba el cabello dorado de Rapunzel. Ella cepillaba el cabello de Rapunzel todos los días. A la niña le gustaba mucho esto. Los años habían pasado, Rapunzel había crecido y ahora ella era una adolescente. Un día, la bruja se acercó a la torre y llamó a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Hija mía! ¡Suelta tu cabello dorado! Rapunzel soltó su cabello dorado. Su cabello ahora podía llegar hasta el suelo. ¡Mmm! ¡Lindo! La bruja subió las escaleras de la torre. Luego, se paró en lo alto de la escalera y comenzó a susurrar palabras mágicas. De pronto, las escaleras empezaron a desmoronarse. ¡Ningún hechizo en el mundo podrá volver a traer estas escaleras! Observando todo lo que estaba sucediendo con asombro, Rapunzel sabía que nunca más podría salir de la torre. La bruja usaba el cabello de Rapunzel para bajar de la torre todos los días y por la noche llegaba al fondo de la torre y la llamaba. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello dorado! ¡Soy tu madre! Después de escuchar su voz, Rapunzel dejaba caer su cabello dorado. Y así la bruja se aferraba a su cabello y trepaba. Madre, ¿por qué no me dejas salir de la torre? ¿Por qué me mantienes aquí arriba? ¡Oh, mi niña querida! ¡Te quiero tanto que solo estoy tratando de protegerte del mundo malvado! Rapunzel pasaba todos los días cantando y hablando con los pájaros que la visitaban. En ese momento, en el Palacio de los Reyes, el príncipe que nació el mismo día que Rapunzel había crecido y se había convertido en un hombre joven. Ahora el viejo y enfermo rey deseaba que su hijo, el príncipe, llevara el trono de sus padres, se casara con una princesa y le diera un nieto. Aunque muchas princesas venían al palacio, el príncipe no podía imaginarse a ninguna de ellas como su amada esposa. Al final, el príncipe realizó un largo viaje con la esperanza de encontrar a su verdadero amor. Cuando llegó a la esquina del bosque donde estaba escondida la torre, le preguntó a los hombres. Nunca antes había venido a este bosque. Vayamos por el bosque, tal vez encontraremos un atajo. Mi príncipe, este bosque es mágico. Se dice que quien entra nunca sale. Tú mismo lo dijiste. Esto podría ser solo un rumor. Vamos a ver por nosotros mismos. El príncipe y sus hombres entraron en el bosque. El príncipe estaba bastante seguro de sí mismo, pero de sus hombres no tanto. Un rato después, apareció la torre donde vivía Rapunzel. Más tarde, ellos escucharon la voz de Rapunzel cantando. La, 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 la. ¡Qué hermosa voz! Después de acercarse a la torre, el príncipe notó que Rapunzel cantaba. Por un tiempo, la miró con admiración. Justo en ese momento, la bruja apareció y gritó a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Suelta tu cabello dorado! Al escuchar el llamado de la bruja, Rapunzel dejó caer su hermoso cabello dorado. Y así la bruja se aferró a su pelo y subió. Así que su nombre es Rapunzel. El príncipe decidió quedarse cerca de la torre por un tiempo y miró a Rapunzel. La bruja bajaba el cabello de Rapunzel todas las mañanas y por la noche volvía a subir. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Suelta tu cabello dorado! Al final, el príncipe reunió todo su coraje y un día en que la bruja no se presentó, se acercó a la torre y gritó. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Esta fue la primera vez que Rapunzel escuchaba otra voz que no era su madre. Al principio, ella estaba un poco indecisa, pero luego sintió mucha curiosidad acerca de quién podría ser y miró hacia abajo desde la ventana. Ella vio a un joven mirándola desde abajo. ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? Soy el príncipe de este reino. Escuché tu increíble voz y quería conocerte. ¡No se me permite hablar con extraños! ¡Por favor, vete! No quiero hacerte ningún daño, lo prometo. Por favor, baja para que podamos hablar. ¡No puedo! ¡No hay escaleras! Justo en ese momento, Rapunzel vio venir a su madre. ¡Date prisa! ¡Debes escapar de aquí! ¡Mamá no debe verte! El príncipe se escondió rápidamente detrás de unos árboles. Una vez que la bruja llegó a la torre, gritó. Nuevamente, Rapunzel dejó caer su cabello dorado y subió. El príncipe comenzó a visitarla todos los días. Ahora era amigo de Rapunzel. Y ahora ella sabía que el príncipe no quería hacerle daño, así que dejó caer su cabello dorado. El príncipe se agarró de su hermoso cabello rubio y subió. Rapunzel estaba extremadamente emocionada. Era alguien que nunca había visto antes. Estaba de pie justo delante de ella. ¿Por qué tu madre te está encarcelando en esta torre? Mi madre me dice que el mundo está lleno de maldad. Ella está tratando de protegerme. Pero eso es ridículo. ¿Por qué una madre encerraría a su hija en un lugar así? Sí, sí es cierto que hay maldad por ahí, pero también hay mucha belleza entre todo. Rapunzel tenía curiosidad de ver si lo que el príncipe estaba diciendo era verdad, ya que siempre quiso salir a ver y conocer el mundo exterior. Por fin, se decidieron y acordaron huir juntos. Esa noche, cuando la bruja regresó a la torre, vio que Rapunzel le había soltado el pelo dorado. Rapunzel me vio venir. Se ha soltado el pelo. Pero al subir a la torre, no pudo creer lo que vio. Rapunzel había cortado su cabello atándolo a un pedazo de metal, pero ella no se veía por ningún lado. En ese momento se dio cuenta de que Rapunzel se había escapado. Rapunzel había cortado su propio cabello y lo había atado a un trozo de metal. Así, con la ayuda de su cabello, ella y el príncipe bajaron la torre. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Cómo te atreves a traicionarme! Mientras tanto, el príncipe y Rapunzel escaparon del bosque mágico. La historia de que el bosque era mágico era algo que la bruja había inventado, porque ella no quería que nadie encontrara a Rapunzel. Rapunzel y el príncipe finalmente llegaron al palacio. Tomando a Rapunzel con él, el príncipe se acercó al rey y la reina. Pero, ¿qué fue lo que vio? El rey estaba parado frente a él, sano como nunca. ¡Padre, te ves muy sano! ¿Cómo sucedió esto? Una hierba curativa curó a tu padre, hijo mío. Déjame ver cómo se llamaba. ¡Oh, sí! Rapunzel. ¡Rapunzel! El príncipe comenzó a contarle todo lo que había sucedido. Luego, el rey le dijo que una pareja de ancianos le había dado la hierba y le comenzaron a contar la historia sobre la malvada bruja y el daño que les había hecho a la vieja pareja, tomando a su bebé el día en que nació. El príncipe y Rapunzel se dirigieron a la antigua casa de la pareja. Tan pronto como la dama vio a esta chica de cabello dorado, supo que era su bebé Rapunzel quien le fue arrebatada. ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Finalmente te he encontrado! Al escuchar la verdadera historia completa, Rapunzel ahora se había reunido con sus padres. Pocos días después, el príncipe y Rapunzel se casaron y ellos vivieron felices para siempre. Muy bien, ¿y qué le pasó a la bruja que estaba atrapada en la torre? El rey capturó a la bruja y la encerró en la torre y colocó guardias en la parte inferior de la torre para que nunca pudiera escapar. Junto con la bruja, su oficio de bruja y todos sus secretos más profundos desaparecieron. Érase una vez en una tierra muy, muy lejana que vivían dos mejores amigos en casas vecinas. Sus nombres eran Kay y Gerda. Ambos, Kay y Gerda, plantaron una rosa en sus respectivos jardines para mostrarse su amor. Las rosas iban a crecer junto con ellos. Al final del otoño comenzaba el invierno y la ciudad estaba cubierta de nieve. Durante las frías noches de invierno, el pasatiempo favorito de Kay y Gerda eran los cuentos de hadas con la abuela de Gerda. ¿De dónde viene la nieve y el frío? Preguntó Gerda. ¡De muy lejos! Su abuela respondió y comenzó a contar su historia. Existía un reino cubierto de hielo y nieve. La reina de las nieves vivía sola en el castillo de hielo, hecho únicamente por su propia magia. La reina de las nieves era hermosa y pura como el hielo. Pero la reina de las nieves era malvada y muchos milagros estaban ocultos en el helado y mágico castillo de hielo. El espejo de hielo era uno de ellos. Era a través del espejo de hielo que los ojos malvados de la reina de las nieves observaban todo lo que pasaba en el mundo. Justo en ese momento, Gerda vio a la reina de las nieves mirándolos detrás de la ventana. ¿Qué? ¡Abuela, miren! Es la reina de las nieves mirándonos tras la ventana. Seguramente es solo un gato congelándose en el frío. Abuela, ¿acaso la reina de las nieves puede llegar aquí? Que lo intente. La tiraría en la chimenea tan rápido que se derretiría y sería la reina del agua. Viendo a través del espejo de hielo, la reina de las nieves escuchó lo que dijo Kai. ¿Así que me lanzarás a la chimenea para convertirme en una reina de agua? ¡Chispas de hielo, vuelen con mis poderes! ¡Encuentren a este niño para que sus ojos y corazón sean míos! ¡Que su vista solo vea el mal alrededor suyo y que desaparezca el amor de su corazón! Ordenó la reina de las nieves a sus chispas de hielo. De pronto, una tormenta de nieve comenzó a soplar frente a la casa de Gerda. Las chispas de hielo se movían rápidamente hacia Gerda. Curioso por lo que sucedía, Kai abrió la ventana. Gerda gritó de inmediato. ¡Kai, detente! Pero ya era demasiado tarde. ¡Ah, mi ojo! ¡Algo me picó en el ojo! ¡Ah, mi corazón! ¿Qué está pasando? Y en ese momento, la maldición de la reina de las nieves se cumplió por las chispas de hielo. Los ojos y el corazón de Kai fueron pinchados y se transformó en otra persona. Gerda le preguntó qué había pasado. Pero Kai le gritó. ¡Nada! ¡Estoy bien! ¡Déjame en paz! Fue muy extraño. Kai nunca había sido grosero con Gerda antes. Ella no podía comprender por qué de pronto él se comportaba de esa manera. El comportamiento grosero de Kai continuó hasta la mañana siguiente. Cuando Kai sacaba su trineo fuera del jardín, Gerda le preguntó a dónde iba y él explotó de nuevo. Saltó en su trineo y se fue. Gerda corrió tras él, pero no pudo alcanzarlo. De repente, de la nada, apareció en su trineo la reina de las nieves y Kai empezó a seguirla. Gerda quedó paralizada y no pudo hacer nada mientras ambos desaparecían de su vista. La reina de las nieves lo llevaba a su castillo de hielo. Gerda pasó días frente a su ventana esperando a que Kai regresara. Días y meses pasaron y el invierno terminó. Pero aún no había ninguna señal de Kai. Incapaz de esperar más, Gerda tomó una decisión. Llevando solamente el espejo que le había dado su abuela, salió a buscar a su mejor amigo Kai. La valiente Gerda cruzó muchos caminos y le preguntaba a toda persona que encontraba si habían visto a Kai. Finalmente llegó a la orilla de un río. Miró a su alrededor y no había nadie en a quien podría preguntarle sobre Kai. Le preguntó al río, pero no recibió ninguna respuesta. En ese instante, una gaviota se acercó a ella. El río seguramente tiene una respuesta para ti, pero antes debes darle un regalo. Gerda se quitó su preciado collar y lo puso en el agua del río. De repente se produjo un milagro y apareció un pequeño bote frente a ella. Gerda pensó que al río le había gustado su regalo y le regresaba al favor. Tan pronto se subió al bote, éste comenzó a moverse por sí mismo. El bote llevó a Gerda a la otra orilla. Aquí había un secreto jardín lleno de flores de todos los colores del arco iris. Gerda nunca había visto un jardín tan hermoso en su vida, pero había algo raro. Ninguna de estas flores tenía olor. Del otro lado del jardín vio a una mujer acercándose a ella. Era la dueña del jardín. Bienvenida, mi hermosa niña. Saludó a Gerda con una enorme sonrisa. Y de pronto se dio cuenta que podía volver a oler las flores de su jardín. Estoy muy apenada de haber entrado en su viñedo sin su permiso, dijo Gerda. No hay problema, querida. Ven. Me alegro de que hayas venido. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien haya visitado mi jardín. Dime, ¿qué estás haciendo aquí sola? Gerda le dijo a la señora de las flores que estaba buscando a su amigo Kai y le preguntó si sabía algo acerca de él. Pero la señora dijo que Gerda era la única persona que había visto. ¿En verdad? Bien, entonces debo regresar al camino. Tengo que encontrar a Kai. La señora de las flores no quería que se fuera, así que inventó una mentira. ¿Acaso dijiste Kai? Déjame ver. Yo podría haberlo visto por alguna parte. Gerda le contó todo y cuando la señora de las flores la escuchó mencionar el nombre de la reina de las nieves, se puso muy preocupada. ¿La reina de las nieves? Oh, que se mantenga muy lejos de aquí, mujer fría. Debido a ella, mis flores no han producido olor por muchos años. De pronto, la señora quiso peinar el cabello de Gerda. Gerda no entendía por qué, pero la señora de las flores insistió. Gerda no sabía que en realidad era un peine mágico. El peine mágico hizo que Gerda se olvidara de todo lo que sabía. Solo su alegría permaneció, pero la señora de las flores no era malvada. Solo lo hizo por diversión. Cuando despertó de su dulce sueño, Gerda no recordaba nada, ni siquiera el por qué estaba ahí, ni cómo había llegado allí. Pero cuando vio las rosas en el sombrero de la señora, comenzó a recordar. Ninguna magia podía sobreponerse al poder del amor verdadero. Gerda no sabía cuánto tiempo había estado en el jardín de sueño, pero de pronto todos sus recuerdos regresaron. Ella inmediatamente volvió a la orilla. El bote aún estaba allí, pero no sabía qué camino tomar o qué hacer. En ese momento, un cuervo comenzó a volar sobre su cabeza. Era como si estuviera tratando de decirle algo, así que Gerda comenzó a seguirlo. Siguió al cuervo por un rato hasta que llegaron al mar de hielo. A la mitad del hielo había un barco pirata de hace tiempo atrás. Y el cuervo voló hacia él. Gerda lo siguió en su bote y se dirigió al barco. Entonces, ¿así es como llegaré al casillo de la reina con este barco pirata? Varios piratas aparecieron y uno de ellos, una chica pirata, se acercó a Gerda. Irás a donde quiera que vayamos. Y eso es... ¡A ningún lado! Justo en ese momento, la reina de las nieves estaba tratando de hacer que Kai olvidara todos sus recuerdos. Ella tuvo éxito hasta cierto punto, pero no importa qué hiciera el recuerdo de Gerda, no salía de la memoria de Kai. Gerda, Gerda. Pronto tu corazón se convertirá en hielo y no recordarás nada. Al escuchar que su amigo Kai estaba atrapado en el castillo de la reina de las nieves, la chica pirata le dijo a Gerda que sería mejor que se olvidara de él, porque no había manera de rescatarlo. No me olvidaré, es mi mejor amigo, tengo que encontrarlo, respondió Gerda. La chica pirata no podía comprender la persistencia de Gerda. Ella quería que se quedara allí y se hicieran amigas, pero Gerda estaba decidida a encontrar a Kai. Voy a hacer todo lo posible para rescatarlo. Al no tener amigos, la chica pirata realmente admiraba la actitud de Gerda y decidió ayudarla. Al día siguiente al amanecer, la chica pirata le trajo un reno a Gerda. Era el reno más rápido de todo el reino de las nieves y ella iba a guiar a Gerda en su camino. Prométeme que atraparás a esa bruja de hielo. Así también salvarás nuestro barco. Lo prometo, te devolveré el favor. Respondió Gerda. Montó al reno y Gerda salió en su camino. Primero tenía que averiguar cómo derrotar a la reina de las nieves. El reno iba a mostrarle cómo. Después de un largo viaje, llegaron al polo norte. Un viejo hombre sabio los esperaba. Así que finalmente traes el espejo, ¿eh? Gerda no podía comprender cómo el hombre sabía sobre su espejo. Sin embargo, ella sabía que había llegado al lugar correcto. Así que sacó su espejo y se lo mostró al hombre. Así que voy a derrotar a la reina de las nieves con esto. Este es un espejo mágico. Muestra la verdad y nada más que la verdad. Incluso si está oculta. Muy adentro. Ya que nada era más fuerte que el amor verdadero. La gran fuerza en todos nosotros era el amor. Gracias al hombre sabio, Gerda descubrió la identidad de la reina de las nieves. Si podía revelar la verdad, podría vencerla. Ya que realmente en el pasado, la reina de las nieves era una buena chica. Llena de amor. Dondequiera que tocaba, las flores florecían y sus ojos brillantes eran más radiantes que el sol. Era una niña única y feliz, llamada Lila. Pero todos pensaban que era una pequeña bruja y no jugaban o incluso hablaban con ella. Abandonada, Lila dejó de ser una niña feliz y comenzó a odiar todo y a todos a su alrededor. Hasta que pidió un deseo. Quienes sean malos conmigo se convertirán en hielo. Y entonces construyó un castillo hecho de nieve para vivir allí, lejos de cualquier persona. Sola, sin amor ni alegría. Gerda llegó al castillo de la reina de las nieves y entró. Vio a Kai en uno de los rincones, haciendo una escultura de hielo. ¡Estás aquí! ¡Te encontré! ¡Kai, soy yo! ¡Gerda! ¿No te acuerdas de mí? Kai miró a Gerda, pero no la reconoció. Su corazón, como todo lo demás, aquí se ha convertido en hielo. Gerda no le prestó atención a lo que decía la reina de las nieves. ¡Déjalo ir! ¡Ahora me pertenece a mí! ¡Te convertiré en hielo a ti también! ¡No lo harás! ¡Kai! ¡Te amo! Kai poco a poco comenzó a recordar. ¡Gerda! ¡Sí, ahora recuerdo! Furiosa, la reina de las nieves sacudió su varita tan rápido como la luz e invocó a la maldición del hielo. Justo en ese momento, Gerda sacó su espejo y lo sostuvo en contra de la maldición. Golpeando al espejo, la maldición desapareció. Y había llegado el momento. La reina de las nieves se miró en el espejo de Gerda solo para darse cuenta de que no era su reflejo lo que veía, sino el rostro de una pequeña niña. ¡La cara de Lila! De pronto, la reina de las nieves regresó a ser amorosa como de pequeña y se convirtió nuevamente en Lila. ¡Muchas gracias! ¡Ahora sé quién soy en realidad! ¡Soy libre de nuevo! ¡Adiós! Kai y Gerda se miraron y sonrieron. De ahora en adelante, nunca se separarían y crecerían juntos. Así como las rosas que habían plantado en sus jardines. ¡Adiós!